Partido muy complicado para el Barça, ganamos 2 a 1 contra Las Palmas, pero nos costó muchísimo, ¿verdad Olga? Muchísimo, en ningún momento se ha visto un buen juego del Barcelona, poco poder resolutivo, en el medio del campo se han perdido multitud de pelotas y la defensa tampoco ha estado muy fina. Un partido muy complicado. ¿Usted temió que en algún momento íbamos a tener el empate, que nos íbamos a ir con el empate de Las Palmas? Hubiera sido fácil, tal como jugaba Las Palmas, que en cualquier contraataque hubieran podido marcar el segundo gol y hacer el empate. Era fácil. Hoy cuesta bastante elegir una figura, pero si tienen que elegir al mejor jugador del partido, ¿con quién se queda? Quizá todo, y que ha fallado un par de ocasiones muy claras con Luis Suárez. ¿Con Luis Suárez? Sí. Muchas gracias. ¿Visca al Barça? ¡Visca al Barça! ¡Visca al Barça!